Por supuesto, Lertora con la pelota, Lertora con Canelo, allá viene Montesinos, vamos a ver el descargue para Govea, otra vez pidiendo el balón, Lertora, el centro para Lertora, ¡gol! ¡Gol! ¡El Ociolos! Cuando peor se veía el panorama para el equipo de casa, de Caxa dominaba y le ponen medio gol a Lertora que define ante la salida de Malagón, fútbol en tus manos, Telcel. Pues tiene mucho mérito Lertora porque él es el que construye de alguna manera la jugada, aquí ya estamos viendo la parte final, pero él en el centro del área es el que pelea la pelota y aquí el servicio es justamente a la zona donde se mueve bien, tengo entendido que arranca en posición correcta, lo van a revisar y después posiblemente la choca con parte externa para dejar en el camino a Malagón, que tampoco fue decidido a tratar de cortar el centro, apareció de atrás del defensor.